Yo les voy a platicar acerca de Facu, caballero. Te cuento que Facundo... Ay, su amigo, Don Miguel, su amigo. Facundo se fue para Copán, para que se diga de donde es. Sí, es cierto. A pasar Navidad, vean las imágenes. Estuvo en Santa Rosa de Copán, vamos a ver las imágenes. Se me antojó la comida que estaba posteando Facundo, caballero. Vamos a ver para que usted también comparta con nosotros. Bueno, además también, bueno, ahí estaban porque hizo algo muy tradicional de Copán. Nosotros lo que hacemos Copanecos es ir al molino, moler nuestra masa y luego llevarla para hacer los tamalitos. Ahí está. Eso, Beti. Y él estaba compartiendo, miren. Claro, él estuvo mencionando, no hay que olvidar de dónde venimos. Vi que se fueron en el carro con el hermano, que mencionó que el hermano era una versión heterosexual de él. La pasaron muy bien en familia, fueron al supermercado y ya luego él fue al molino a hacer, como mencionaba Gaby. La masa para las tortillas también, ¿verdad? La pasaron muy bien. Así que vamos a escuchar también el saludo que... Nos mandó un saludo de Navidad nuestro amigo Facu, miren. Hola, mis amigos de Lilo, ¿cómo están? Les saluda su amigo Facundo Caballero desde esta hermosa vista, mi pueblo, Santa Rosa de Copán. Y paso a desearles una feliz Navidad. Y recuerden que es tiempo de amar, de compartir, de celebrar y sobre todo de perdonar, celebrar. Es lo que vamos a hacer ahorita, porque quiero, aparte de mostrarles lo bello que es Santa Rosa de Copán, el buen café que hay aquí. ¿Me acompañan? El buen café. Que nos traiga café. Por favor, el café delicioso de Copán es sin duda uno de los mejores y Facundo lo sabe. Miren, mi amiga Betty, me está preparando un tamale. Espérese, pero yo escuché algo divino de Facundo. ¿Qué? ¿Escucharon lo que dijo? Sí, dijo que era tiempo. Es tiempo de perdonar. Dijo que era tiempo de perdonar, Miguel. ¿Con quién habla? Con usted, o Miguel. Y de compartir y eso. Dijo que era tiempo de dejar el rencor atrás. Ajá, y es de hacer tamales.